Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tomadísima esposa. Amén. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Que no tiemble vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Si no fuera así, os habría dicho que voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy la iglesia celebra la conmemoración de todos los fieles difuntos. Hoy recordamos a todos los que han muerto. Y elevamos al cielo una oración por ellos, pidiendo al Señor, que el Señor tenga misericordia, borre definitivamente la pena merecida por los pecados y los lleve a gozar, también como lo veíamos ayer, de la asamblea de todos los santos, de la fiesta sin fin del reino de los cielos. Y hoy, Jesús en el Evangelio es muy especial. Miren cómo le dice a los discípulos, No tiembla vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. O sea, si yo camino en mi vida, poniendo la confianza en Dios, ¿por qué tengo que tener miedo al futuro, a nada? ¿Tengo que tener miedo al infierno? No. No, porque yo voy caminando rumbo al cielo. Si yo camino en santidad, si yo camino esforzándome en que mi vida le agrade al Señor, ¿por qué voy a tener miedo? Si mi confianza está puesta esa en el Señor, ¿por qué voy a tener miedo? Además que yo cuento con la ayuda de la Santísima Virgen María y de San José, que es el abogado de la buena vida y de la buena muerte. Si yo estoy soportado y ayudado por tan grandes intercesores, ¿además de qué voy a tener miedo? Pero además Jesús en el Evangelio nos enseña, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si yo camino por el camino que es Cristo, si lo sigo es a Él, no hay que tener desconfianza, temores o angustias. Si Él es la vida y si mi vida está impregnada del amor de Dios, pues imagínense. Si Él es la verdad y es la única verdad en la que yo creo, pues simplemente con alegría, con felicidad y con libertad, camino con la vida, por la vida, porque se ve que voy caminando al encuentro del Señor. Le damos la gracia a mis hermanos hoy una vez más, de vivir en santidad para morir en santidad, para no tener miedos en la hora final. Desde Tierra de María les envío la bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.